Por razones desconocidas, dos sujetos murieron en la orilla de la carretera que conduce hacia Las Verapaces. Según los familiares, ellos salieron a trabajar, pero luego ya no tuvieron comunicación. Dos hombres originarios del municipio de Morazán, departamento del Progreso, que según familiares habían salido el día 24 de diciembre a castrar colmenas, fueron localizados sin vida a un costado de la carretera Las Verapaces, kilómetro 100. Las víctimas se localizaron después de varias horas de rastrear el área, ignorándose cómo se produjo la muerte. Debido a que no presentaban señales de violencia, indicaron peritos del Ministerio Público. Vecinos del lugar presumen que las víctimas fueron atropelladas y cayeron a un costado de la cinta asfáltica, lo que tendrá que determinarse en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a donde fueron trasladados los cuerpos, siendo identificados por familiares como Medardo Arriaza Aristondo, de 78 años, y Nery Arriaza, de 52. Gracias.